Es día de lavarme el pelo. No sé si les pasa que su pelo no quiere colaborar y nada funciona y buscan un shampoo que les sirva y usan uno y prueban otro y se lavan con este y nada les funciona. Esa es mi situación hace como 6 meses o un poquito más desde que llegué aquí a Estados Unidos porque pruebo y pruebo y pruebo shampoos y no sé si es el agua, el aire, no sé qué, las estrellas que hacen que mi pelo últimamente esté muy grasoso y no sé qué hacer. Sin embargo, tengo varios productos que he probado y he sido muy juiciosa con mi rutina y esto me ha ayudado con el tema del pelo demasiado grasoso, entonces lo he sabido manejar. La mascarilla es porque realmente no me he bañado para este video y dije ¿Cómo me voy a bañar y me voy a lavar el pelo? Es momento de arrancar todo lo que está mal con mi cara. Rápidamente les voy a mostrar así los productos que estoy usando en este momento. La verdad es que no utilizo solo un aceite, solo un acondicionador porque estoy obsesionada con probar cosas nuevas y siempre me va muy bien cuando pruebo otro aceite o descubro un nuevo acondicionador, entonces en este grupo aquí hay aceites con crema para peinar, aquí hay tratamientos y exfoliante que ya luego les cuento de este porque esto me cambió la vida. Aquí hay acondicionadores y aquí están los shampoos. En los shampoos tengo varios porque todavía no he encontrado ese shampoo que yo diga. Lo amo y de hecho en Instagram hace poquito les pregunté como ¿Cuál es el mejor shampoo que han probado en su vida? Porque quería saber y leer sus opiniones y habían mil shampoos y yo dije no, tengo que estar en la búsqueda constante de probar hasta que encuentre el que es. Y antes de que se me olvide, no puede faltar en lo que hago cuando me lavo el pelo, una toalla de microfibra, no puede faltar. O sea, yo ya no puedo secarme el pelo así, con cualquier cosa, tiene que ser con este gorro, me lo pongo y es como que... Y esa es de Anyam Shop. Y la verdad es que en serio hace el cambio cuando me estoy secando el pelo. Antes de que hagamos la rutina, siempre, siempre tengo algo que se llama pre-wash y es un producto o un aceite o un tratamiento que me aplico antes de lavarme el pelo. Entonces por eso está ahorita tan grasoso, porque ayer antes de dormir me apliqué esto, que es aceite de jojoba, pero también utilizo aceite de coco o aceite de argán o algún tipo de aceite denso que haga su magia durante la noche y al otro día el pelo, pues digamos que lo tengo así, súper grasoso, pero ya ahorita lo lavo y queda súper suave. Entonces esto es parte esencial de mi rutina. Let's do it. Me tengo que quitar esto y voy a conseguir un micrófono a prueba de agua. Lo primero en la rutina del pelo es el shampoo. Únicamente lavo la raíz, luego lo juago y ya. Esta vez no apliqué acondicionador como de costumbre, porque voy a aplicar un tratamiento y en el tratamiento dice que reemplaza el acondicionador en este día. Entonces sencillamente apliqué el shampoo y me voy a cambiar rapidísimo para mostrarles lo que sigue. Para las curiosas, este fue el shampoo que utilicé hoy. Voy a aplicar este, que es mi último descubrimiento y de verdad que esto es una maravilla, es magia en el pelo y lo deja súper suave. Y lo que más me gusta es que lo puedo dejar en el pelo y no lo tengo que enjuagar. Igual que este, entonces estos los voy variando. Cuando salgo de la ducha los aplico en el pelo y cuando se absorbe es como queda súper lindo. Pero hoy les voy a mostrar cómo aplico este. ¿Cada cuánto los usas? Este lo uso cada que me lavo el pelo. O sea, no sé si lo lavo tres veces a la semana, tres veces a la semana. Pero este es como es un tratamiento, lo utilizo por ahí dos veces o una vez, dependiendo del mundo. Aprovechando que esta toalla ya absorbió bastante el agua, entonces voy a soltarla. Ya ahí no va a chorrear agua en lo absoluto. Y voy a aplicar el tratamiento. Algo que siempre hago cuando me lavo el pelo es que acomodo la parte de arriba como quiero que quede. Es decir, como yo me parto el pelo por la mitad y me gusta que el capul quede en cortina, entonces le hago como la forma como quiero que quede. Y ya ahí cuando se seca va a quedar así. El acondicionador o los acondicionadores que estoy usando ahorita, los estoy variando en estos dos porque este ya se me está acabando. Entonces es este y este. Son súper intensivos, súper cremosos. Y los aplico de medios a puntas después de lavarme el pelo. Y dejan el pelo súper manejable, súper suave. Y es necesario hacerlo. Antes de salir del baño se me había olvidado mostrarles este tarrito mágico que me llegó de muestra en una cajita de belleza que pedí y me di cuenta que tiene que estar en mi rutina por siempre. Es un exfoliante para el cuero cabelludo. Así como uno se exfolia la cara, también hay que exfoliarse el cuero cabelludo porque se quita toda la acumulación de grasa, mugre y bueno, todo eso. Entonces es literal un exfoliante. Tiene hasta granulos y todo, ya se me está acabando. Y lo uso cuando me voy a lavar el pelo. Lo reemplazo por el shampoo ese día y el pelo queda como nuevo. Es como que vuelve a nacer. Esto lo hago cada 10, 15 días. Son mis pantuflas favoritas en la vida. Voy a aprovechar que el pelo se me seque al natural y siempre que se me está secando aplico una crema para peinar. Esta es de aceite de argan y me encanta. Entonces lo único que hago es aplicar un poquito en cada lado de medios a puntas. Como no estoy utilizando tubos, secadores, planchas ni nada de eso porque quiero evitar a todo costo que se me debilite el pelo entonces sencillamente dejo que se seque con el aire. Pero para hacerme crespos el día que quiero y que queden súper naturales utilizo este encrespador sin calor que si quieren después en otro video les muestro cómo lo utilizo. Me lo pongo, enrollo el pelo, espero que se me seque y quedan unas ondas y ya voy a esperar a que se me seque y luego les muestro cómo queda. Ok, aprovechando que vamos a ir a mercar y hacer unas cosillas la verdad es que el lugar al que vamos a ir es mi lugar favorito. Yo siempre digo, Juanfe, vayamos, vayamos porque siempre me relajo y encuentro cosas, en fin. Esto es lo último que hago en mi rutina no es lo menos importante por ser lo último realmente pero siento que le da como ese sello al pelo y es lo que me ha ayudado a mantenerlo sano y es aplicar un aceite de argán durante el día. Entonces tengo varios pero ahorita saqué este que es como lo puedo llevar en el bolsillo y lo único que hago es aplicarlo en medios a puntas ya como el pelo está seco ya les muestro cómo lo hago. Hacer esto todos los días de verdad que hace el cambio total. Justo cuando veníamos caminando de hacer mercado se nos apagó el micrófono, se nos acabó la pila o sea, todo nos pasó pero ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y vamos a hacer un recuento de la rutina de lo que deberían hacer y por si se me pasó algo. Recapitulando rápidamente Entonces, antes de lavarme el pelo siempre un tratamiento o un aceite que haga magia en el pelo antes de lavarlo. En este caso, aceite de jojoba con un montón de cosas ustedes pueden utilizar argán, coco lo que quieran pero algo así les va a funcionar de maravilla. Luego el shampoo que es lo que va a quitar toda la suciedad acuérdense, solo en la raíz. Yo estoy utilizando este que de hecho lo compré mini para probarlo y mirar si compraba el tarro grande y me gustó pero no me mató entonces creo que voy a probar otro. Después del shampoo claramente el acondicionador que no traje. Importantísimo acondicionador de medios a puntas no se salten este paso porque es muy importante para que el pelo salga y no se sienta seco y como sin vida. A no ser de que hagan algo como lo que hice hoy que fue saltarme el acondicionador y me apliqué el tratamiento que les mostré y me dejó el pelo súper suavecito. Durante el día crema para peinar cuando el pelo esté por secarse como para que le dé más fuerza y como que... Y ya después cuando esté seco y ustedes quieran verlo más brillante y todo eso un aceite. Este también me gusta mucho porque aparte tiene perfume. Entonces esa es la rutina básica que yo tengo para que el pelo esté súper lindo y también me gusta utilizar un cepillo suavecito para irlo peinando durante el día y que no se vea como tan alborotado como que se notó que lo lavamos sino que esto le da un montón de brillo lo deja más manejable se siente más suave y siento que de verdad el pelo queda muy muy bonito. Algo que se me olvidó y es muy importante cuando me hago ondas o me plancho el pelo o aplico calor siempre un termoprotector. No se hagan ondas ni se hagan secador nada de eso sin antes ponerse un termoprotector o si no se les va a chicharrar el pelo. Sin embargo como les decía yo no estoy utilizando tanto calor entonces pues no es necesario pero si lo van a hacer siempre utilicen algo antes. Termina nuestro blog slash rutina slash video nuevo slash videos con formato distinto y quiero que me cuenten en la parte de abajo qué otras cosas les gustaría ver de qué tienen ganas pero todo lo vamos a hacer así como con este nuevo formato que la verdad me ha encantado grabar y nos vamos porque vamos a bañar a Oli y ya es hora de nuestra rutina de noche así que nos vemos en el próximo video. Chao.